bueno que chévere saludos y bienvenidos a los foques radio y show aquí estamos en vivo un capítulo más saludos Santiago Jessica doctor que es lo que hay una situación confusa pero seria chimbala tuvo que presentarse ayer en la fiscalía de Santo Domingo este dice aquí que la joven Lisbeth Liselot afirmó que sufrió violencia en manos del cantante urbano chimbala y pedía dos millones de pesos para conciliar tras cuatro años de relación no sé qué fue lo que pasó de manera específica ya en la fiscalía la vaina como que no prosperó y chimbala le pusieron una orden a ella de alejamiento parece que la fiscal entendió de que había un mal motreto por ahí una vaina no y no era veraz ni verídica la información de esa violencia esa supuesta violencia y chimbala fue despachado dice el día de hoy chimbala se levantó con una fotografía y dice adiós le doy gracias por darme siempre un día nuevo he cometido errores que por mi madurez he estado al punto de perder mi familia no soy perfecto soy humano que comete errores nunca me llevaba de consejo de que pensaba de que yo era el más duro y el más bacano que leyendo llevar el mundo por delante nunca le he hecho daño a nadie nunca he tenido problemas en mi carrera musical de escándalos siempre he sido una persona tranquila pero gracias a dios que todo salió bien gracias a lo que ayer se preocuparon y me llamaron la para saber de la situación que de ahora en adelante si podrán contar conmigo entonces hace un ratito dos horas chimbala público la fotografía de una mercedes-benz nueva tenemos un amigo que la tiene sí que le dio le dio mención a su esposa char y la jefa entonces lo que yo puedo interpretar con esto es que chimbala le pegó cuernos a la esposa aparentemente a la jefa parece habló de errores y es tuvo un desliz no romántico lo confirmó ayer aparentemente sí entonces la joven lice lo dice ella en su instagram todo a su momento verdad ella va a tener su versión de los hechos que a pesar de que traten de tergiversar todo para beneficio del artista su carrera y su hogar la verdad va a salir a relucir dice que mientras tanto continúen dando informaciones falsas y desvíen todo dice que cuando me toque hablar la tierra va a temblar bueno pero ya les dije el proceso no termina como ellos quieren decir en las redes toca la parte civil que es lo más picante parece que ya buscó la parte penal que prisión van a tener que lo otro entonces la parte civil y otro tipo de proceso judicial un ejemplo de esto oye y simpson que fue absuelto de la muerte de su esposa y en la pareja de esta pero en lo penal lo absolvieron pero lo civil lo lo culparon si tiene que dar no tanto una moña entonces es el tema del día esta situación de chimbala que me llegó información de que esta joven luego de que termina su relación con chimbala ella se mete en amores nada más nada más y nada menos que con el productor de chimbala cuando ella termina su relación con chimbala se sabe se mete en amores con b1 el productor de chimbala y ahí se se repite el caso de bubloy bubloy y on distrito y milca entonces me comentan a mí también de manera exclusiva y detallada pero qué verduga de que chimbala y b1 tan molestos hay un quille porque b1 no le advirtió a chimbala de que la tipa lo iba a someter b1 lo sabía b1 lo sabía el dato pero si se la está comiendo que le va a decir y b1 y chimbala entendía que b1 debió de frenar eso tú y yo somos compañeros de trabajo que por eso yo yo una jeva que ustedes traen aquí que se han detrás de una cada rato y el aquí está la cámara de seguridad atención las parejas de sandri atención las parejas de la atención edward también aquí ha venido hombre cuando ustedes quieran evidencia palpable cámaras de seguridad ahí lo que tiene que ser miren allá miren digan adiós miren por allí ay si esta pared de hablara papá dios atención edward cuando quieras ver a empresario cotorreando a jessica pírame que no pasate eso le han traído chocolate a los muchachos sí para que cayemos yo entiendo verdad soy el productor de chimbalas de cabecera hay una química de trabajo increíble que por eso está hablando lo de la cámara de seguridad yo no me metería con la mujer que un tipo le dio no 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 compañero de trabajo sobre todo cuando hay un lazo así de amistad de negocio olvídate de mujer santiago para mí la mujer que se dio un besito con una persona con la que yo trabajo que yo considero amigo o conocido mío para mí no existe como mujer ok yo necesitaría hablar eso con big one porque eso eso es algo que un hombre que se respeta jamás lo haría tú sabes que me imagino que chimbalas llevo al estudio claro hice bien claro oye oye él le reconoció a una mujer a veces para arriba él le reconoció a molusco ayer en una entrevista que le hizo molusco que él había le había hecho su coro full le preguntaron cuatro años bueno yo no sé si cuatro años pero si fue un tiempo o sea él no determinó tiempo significa que fue un tiempo no fue una sola vez pero quitando eso sea el hecho de que tu productor se esté comiendo la jeva que tú te disto aunque haya terminado ellas la gente puede entender en qué posición estaba y que está buscando oye si tú te enteras de que ella va a forzar con chimbalas y tú le estás dando y tú sabes que ahí lo que hubo el engüeteo y de todo de tu compañero usted le dice bacano y la suerte de eso suerte esa mierda suerte esa mierda suerte esa pues cuando me hablaron cuando yo leo la noticia de más vip hay que ver la 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 parte de ella lo que ella dice claro pero lo que se me ha vip según yo leí busca dos millones para conciliar cuando yo veo la palabra conciliar ya yo me quillo ahí mismo no hay negocio ya yo sé que detrás de ti no hay ningún dolor hay interés detrás de ti no hay dolor que hay interés tú no te ha dolido por nada tú lo que estamos haciendo es lo tuyo big one como hombre debió de frenar eso si él sabía que lleva lo iba a someter como hombre no como compañero hay un respeto que se debe a una persona que ha trabajado con usted que lo ha hecho un cac cuarto igual que tú a él y que usted ha pasado cosas que han venido desde abajo hay respeto que se que se que se merece esa persona que ha estado con usted la consideración y que mañana y que mañana usted y yo lo sabemos mañana usted no va a estar con esa mujer y cuando usted no está con esa mujer usted y él va a tener que beser la cara entonces si tú no eres leal con él ahora mañana usted tiene que beser la cara como tú le vas a como tú le vas a mirar a los ojos y que otra cosa ella no no es la esposa de big one o sea no es una figura relevante en la vida de big one para él tomarla a ella como prioridad y no a su compañera es lo único que big one no debería meterse es con chari que es la jefa la que manda pero si hay otra conciencia por atrás de que cuidarlo a tu amigo a tu gente que cuidará con él y como pana te portate bien y cuidarte tu amistad con él ahora sí echar y no ya ustedes métronopina porque son vainas de matrimonio de esposo y de slash eva que sabe y peor aún big one comiéndose a la ella después que ya estaba con sin manera jamás yo haría esa vaga tuvo con sin bala a los iguales y también mejor tú le vasando y yo papá que yo le de que una una de esas mujeres que traen ellos aquí miren miren escuchen esto de manera detenida al título urbano cuida tu esposa cuida tu compañera de vida la mayoría de ellas han estado contigo cuando tú eres un debaratao cuando tú tenías paños en la espalda de pinilla cuando tenía cicote cuiden esas damas que han estado ahí que han sido parte del crecimiento de ustedes yo sé que verdad las tentaciones que hay en esos vídeos musicales estas bailarinas locho con estos cuerpos no estos rostros pero no vale la pena no vale la pena el hombre que quiere tener éxito en la vida debe estar tranquilo en su casa tener esa paz en su hogar y vuelvo y reitero no es fácil no tú tienes una jipetica tiene dos millones de seguidores par de pesos y vaina y que fulano el que más suena eso es una tentación que hay ese es el plus de la fama ese esa forma de que se facilitan muchas cosas pero esas mujeres que le están haciendo coro a ustedes y ahora le mandan eso de m de que ustedes son los más bacanos de que ustedes tienen todo esas mujeres ocho años atrás diez años atrás no lo nunca le hubieran hecho un coro nunca lo hubiese hecho un coro usted no tan porque usted no tan hace diez años atrás entonces cuiden sus esposas respeten la cuiden la si van a hacer algo sepan hacerlo si lo van a hacer que no lo debido claro sepan hacerlo casi inevitable santiago o sea la tentación es que a mí me llegan y yo me rechazo a eso a ti son chingales en el coro no me vayan a dañar el comentario coge el dm ese revísalo dame la clave revisa revisa de la forzadera que hay con uno yo le huyo a eso le huyes claro estoy así como los caballos doctor mira renuente los caballos de hipódromo así mira concentrado en la meta concentrado cuida que se desvuelve la mierda en la cámara concentrado 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 cuenta verifique de todo tú estás viendo esforzando y yo así no 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 uff no babe fuera de coro cuiden sus esposas cuiden sus compañeras de vida eviten contratiempos y malos ratos que luego sus hijos no se sentirán se sentirán avergonzados destruyes una familia no hay necesidad no está una bailarina una bailarina una vaina no está y no es tirando por el suelo las bailarinas son hermosas y son parte del conchinchinio urbano pero ellas tienen sus bueno si tú estás soltero y tú la conoces a ella verdad en un video en una vaina si tú no tienes esposa y te conviene claro ya hay un hay un cruce tú vas bien pero coño si tú tienes lo tuyo estable tus hijos y tus cosas tú vas a forzar la jugada zarando si hombre yo no quisiera estar ahora mismo en los zapatos de chimbala pero hay un punto está fuerte yo no le pongo la comida a Charila Santiago por par de días largos Santiago pero hay un punto y duermo despierto con un ojo abierto y hay que destacar hay que destacar que chimbala todo el tiempo porque está bien cometí un error una vaina pero chimbala todo el tiempo ha sido bueno con esa muchacha lo ha demostrado todo el tiempo desde el día cero entendiendo que ahora ustedes no tocaron un punto regalar un Mercedes el día después de que te descubren un cuerno no 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 eso seguro se venía caminando eso estaba en la agenda eso seguro venía caminando porque de un día para otro nadie se ha con Mercedes para mí no tenía que postearlo con la cara así grandota Charila el diente de la casa tú no compras un Mercedes pero de un día para otro lo que te quiero decir es que de un día para otro un bugatti doctor pero de un día para otro y que tome el dinero dame la guagua es un procedimiento Santiago lo que quiero decir es que eso hace días que se venía procediendo y ahora se le entregaron no pegaba a postearlo hoy bueno así que chimbala señores en medio de la controversia el pequeñito bueno estoy parando la chimbala esto es parte de la bienvenido primero 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 bienvenido con tantos años de carrera hay que felicitarlo que el primer show de él que se ve Chari la jefa tu hombre el hombre te quiere y va a ir a darle preñadora ya ya él aprendió la lección ya él aprendió la lección ya él sabe que él tiene que bajarle y la felicito a ella también manejó por el manejo porque nunca se supo nada seguro hubieron un olivo ahí le tiró otra caldero le dio con un sartén y no publicó nada y no publicó nada sabrá yo los golpes que le dio Chari a Chimbala pero no salió nunca nada y le da de abajo de arriba para abajo así Chimbala te queremos Chari la jefa que Dios le dé prosperidad y tranquilidad a esa familia del corazón para adelante V1 coño azaroso de la vista sí se lo